En esta parte, como os ha comentado Francesc, en esta parte de metodología top-down, de repartir los costes, desde los costes finales indirectos y estructurales a las unidades finalistas. Nos vamos a centrar en esta parte del proceso, que luego unido con todo lo que os ha explicado Eli, nos dará la integridad de la información analítica. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, identificaremos los aspectos relevantes, identificaremos y analizaremos estos aspectos a tener en cuenta en un sistema de contabilidad analítica, para garantizar su solvencia y comparabilidad. Después, nos centraremos en focalizar en los criterios de reparto de estos costes indirectos estructurales e intermedios para minimizar la variabilidad de los resultados finales. Y, por último, calcularemos el coste por proceso, calcular la necesidad de los recursos reales de cada actividad, siempre ponderados en función de los tiempos y en función de su intensidad. Pues comenzamos. ¿Cuáles son los aspectos relevantes? Igual que Eli os ha comentado la importancia de tener un catálogo de prestaciones unificado, pues en esta parte de los costes es muy importante tener una estructura de centros de coste. Contra más exhaustiva se va, mejor tendremos, ¿no?, pues la identificación de las diferentes actividades. Tampoco hay un criterio único, evidentemente cada centro tiene su dimensión, su forma de funcionar, su organización interna, entonces tampoco no hay una solución única, pero sí que es muy importante tener esta estructura de centros de coste. Al igual que en el catálogo de prestaciones, muy importante tener un circuito de mantenimiento. Es muy importante tener un equipo igual que en prestaciones multidisciplinar, bueno, pues igual que sistemas, asistencial, control de gestión, que se comunique y que garantice el mantenimiento y la actualización de esta estructura de centros de coste que nos permita tener identificados las diferentes actividades. Y muy importante, la integridad y consistencia. Tenemos que tener toda la actividad en el sistema de costes, pues para tener una mayor integridad y consistencia. Si no, pues tenemos parcialmente esos costes y pueden tener, pues pueden estar desvirtuados. ¿No? Pues las diferentes actividades, ¿no?, de hospitalización, de CMA, visitas, urgencias, etc. Aquí os vamos a poner un ejemplo de estructura de centros de coste, pero como os comentaba, no hay una solución única y cada centro es diferente. En nuestro caso, es un caso real, ¿vale? Tenemos el Instituto de Cardiovascular, en el cual tenemos, pues dos servicios, el servicio de cardiología y el servicio de cirugía cardiovascular. Y tenemos una especie de servicio que es el de instituto, donde tenemos asignados personal transversal que no es de un servicio, ¿no? Pues la secretaría del instituto, pues los tenemos asignado, o personal transversal estaría aquí. Por ejemplo, luego, en el servicio de cardiología, ¿cómo lo tenemos estructurado? Pero es un ejemplo, no hay una solución única. Pues tenemos todos estos centros de coste, en los cuales, pues tenemos el servicio, en el cual tenemos aquí asignado el personal facultativo, tenemos un centro de coste para guardias del servicio, tenemos los diferentes centros de coste de las salas, en nuestro caso, pues una sala general, una sala de intermedios, la unidad de corta estancia, perdonad, y la sala UCI. Después tenemos los centros de coste de unidades de tratamiento, como la hemodinámica cardíaca, arritmias, ecocardiografías. También tenemos centros de coste para identificar proyectos específicos que vienen con una financiación FEDER. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, tenemos los centros de diagnóstico de cardiología, ay, perdonad, que el puntero, no, no se ve, ¿no? Ay, perdonad. Ahora aquí. El centro de diagnóstico de cardiología, el hospital de día, farmacia ambulatoria, consultas externas, y la RAE, de la Reforma de Atención Especializada de Cardiología. Pues esto es un ejemplo. Cada centro tendrá su estructura de centros de coste y lo tendrá estructurado, pues de la mejor manera que le vaya para su funcionamiento. Ay, que no está... Sí, perdona, perdona, que se me ha ido. Disculpad. Gracias, ¿eh? Vale. Bueno, como otro aspecto relevante, pues como os comentaba Francesc y Eli, es muy importante disponer de todos los costes que intervienen en esta función de producción, sistema de costes totales, full costing. A excepción, tenemos unas excepciones, ¿no? Consensuadas a nivel de criterios REC, ¿qué no imputaríamos en estos costes asistenciales? Los gastos financieros los dejaríamos al margen, las provisiones de riesgos y responsabilidades, las transferencias corrientes a terceros y también los gastos de investigación y docencia siempre que se encuentren en estructuras diferenciadas. Si tenemos unas sociedades diferenciadas para recerca y docencia, esto no lo imputaríamos, pero evidentemente, y luego entraremos en detalle, el tiempo de los facultativos dedicados a docencia y recerca dentro del ámbito asistencial, esto sí que quedaría imputado a la parte de costes asistenciales. Por último, pero no menos importante, identificar los centros de coste por tipología. En toda esta estructura, que cada hospital o cada centro, cada empresa tiene su estructura de centros de coste, muy importante tener identificados los diferentes centros de coste, entre los que son directos, que se pueden asignar directamente a una actividad, pues como hospitalización, en el caso de hospital, pues hospitalización, urgencias, visitas, hospital de día, pero luego tenemos los costes intermedios, que se pueden asignar a una actividad, pero no es finalista, sino que hacen actividades para otros servicios, pues como puede ser la actividad quirúrgica o pueden ser las pruebas funcionales, que hacen actividades para otros servicios. Y los costes indirectos o estructurales, que no se pueden asignar directamente a una actividad, y que nos centraremos ahora en el siguiente punto, pues a qué criterios se pueden utilizar para repartir estos costes. No sé si hasta aquí tenéis alguna consulta, si no, pues entraríamos en esta parte más de criterios de costes indirectos. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener un centro de coste? Evidentemente que puedas asignar coste diferenciado y luego a nivel de unidad de gestión que tengas un responsable de ese centro de coste, o sea, a nivel de servicio o a nivel de unidades, que tengas un responsable, que tengas sentido. Si no, crear centros de coste por crear no tiene sentido. Gracias. En principio, para diferenciar el tipo de imputación que estás haciendo está la clase de coste. Es decir, en principio no se debería de crear un ceco para diferenciar gasto. Correcto. Porque para eso están las puertas financieras. Sí, sí, que a veces totalmente. Perdón, pero yo quería añadir algo más. El hecho de intentar crear centros de coste para tener más detalle cuando el recurso no lo puedes asignar a ese centro de coste y te cabalga entre varios, ahí también es una guerra perdida. Es un intento de sofisticación que no te va a resolver nada. Quiero que me crees un centro de coste porque esta actividad la quiero diferenciar, sí, pero es que el mismo cirujano hace o trabaja entre centros de coste. ¿En qué sentido puede llegar a tener cuando haces análisis? Básicamente te dificulta, no te aporta demasiado. O sea, hay que ser también, no digo conservador, pero sí mantener esa lógica de que el centro de coste tiene que tener lógica de actividad y de recursos. Si no, es crear por crear centros de coste. Y poder crear el día a día te lleva a crear infinitos. O sea, la guerra es para mantener un arsenal relativamente controlado. Totalmente. Y en esto que comentabais, ¿no? Este equipo multidisciplinar o la unidad que se encargue del mantenimiento y la creación de estos centros de coste tiene que velar por esa homogeneización y esa coherencia. A veces, hay unidades que piensan, ostras, pues si no cuesta nada crear un centro de coste, crearlo y ya está. Pero es que luego es eso, que tienes una estructura desordenada que no aporta un valor y que, bueno, es importante garantizar esa homogeneidad incluso dentro del mismo centro. En centros que son de un tamaño más grande, esa homogeneización y ese sentido. Pero sí que a veces, sobre todo eso es muy importante, que esa unidad vele por el mantenimiento de la creación y los criterios. Genial. ¿Uno podría hacer también la estabilidad en el tiempo? ¿A qué te refieres, Sana? Perdona. La estabilidad en el tiempo, la capacidad para crear... Ah, bueno, de que tenga una duración, ¿no? De que no sea para un mes, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y tanto. Y tanto, sí, sí. Tiene que ser estructural también. Correcto. Un centro de coste es algo estructural que tiene que durar en el tiempo. Bueno, de hecho, no pasa... Sí, es lo que iba. No, y puede haber proyectos y tienen un inicio y un fin y evidentemente a lo mejor interesa. El centro de coste es una dimensión que nos permite analizar. Evidentemente, dentro de una organización puede haber más ejes, ¿no? Pues proyectos y otras dimensiones analíticas. Pero sí que también se crean centros de coste para una temporalidad determinada, ¿no? Pues como comentamos un proyecto FEDER, ¿no? A lo mejor tiene dos años de financiación, te interesa tenerlo identificado en ese centro de coste y tiene su sentido, pero no para algo puntual de un mes. No, bueno, no tendría su sentido. En nuestro caso, que utilizamos SAP, tenemos un objeto que se llama orden que lo que hace es agrupar costes por una actividad en concreto que tiene duración de inicio y fin. Entonces, no utilizamos los ECOS para la función de proyecto. Perfecto. Gracias, Judith. Bueno, en todo caso, en todo caso, la gestión de los ECOS, de los catálogos de ECOS es igual de importante que el catálogo de actividad también de prestaciones. Es decir, los hospitales están vivos y evidentemente hay que, tienen que representar la realidad. Y se tendrá que dar de alta y de baja secos y prestaciones. Y el mismo mantenimiento deberían de tener. Totalmente. Aparte de los de los REC, digamos, ¿podemos con tradición alguna opinión más sobre esto? Es importante que algo de decir, ¿no? Perfecto. Pues entraríamos en esta segunda parte, ¿no? De los criterios de reparto de costes indirectos. Bueno, aquí tenemos a esta personita. ¿Cómo lo hacemos? Un poco, como os comentaba Eli, ¿no? ¿Creéis que hay una solución única? ¿Cómo lo hacéis en vuestros centros? ¿Cómo lo tenéis estandarizado? Os gustaría un poquito de debate, ¿no? Antes de entrar, ¿no? Pues luego el documento lo tendréis. No sé si alguien quiere participar. ¿Creéis que hay una solución única? No. Como hemos comentado, igual que en prestaciones, ¿no? Evidentemente tener criterios homogéneos nos da un resultado más homogéneo, más comparabilidad, pero cada centro es diferente, ¿no? Tiene sus sistemas de información y no tiene por qué haber una solución única. ¿No? Pues lo que comentábamos, ¿no? Cada centro tiene su función de la información y evidentemente no hay una solución única. Pero muy importante, ¿qué criterios creéis que tienen que tener estos, ¿no? Estos drivers, ¿no? De reparto de costes indirectos. Va un poquito de participación. ¿Nadie? ¿Creéis que pueden ser criterios subjetivos? ¿Qué oía? ¿Que no se puedan medir? ¿No? Muy importante. Los criterios han de ser objetivables y medibles, evidentemente, ¿no? Que sean, que se puedan estandarizar y que sean, ¿no? Sobre todo, cuantificables. Han de estar orientados a la actividad, que es nuestra finalidad, ¿no? Muy importante. Siempre que se pueda que estén poderados por intensidad y respondan al uso real de recursos. De esta manera, ¿no? Tenemos un vínculo con la parte asistencial, ¿no? Porque ellos verán que el resultado de estos costes, ¿no? Reflejan, ¿no? La intensidad o las dificultades, es la intensidad de recursos, ¿no? Para hacer esa actividad. Muy importante también, que sean coste eficiente. Aquí hay un mensaje muy importante, es no siempre la mayor complejidad del criterio garantiza una mayor objetividad. Esto a veces, ¿no? Queremos conseguir, pues, ¿no? Lo que decíamos, depende de cada hospital o cada centro o cada empresa, pues, ¿no? A veces conseguir un objetivo, un criterio muy complejo no nos lleva a veces a un mejor resultado. Entonces, esto sí que es básico, ¿no? A veces nos complicamos mucho y no siempre tiene por qué ser el mejor resultado lo más complejo. Con lo cual, un mensaje muy importante de esto, es que el criterio tiene que ser coste eficiente. ¿Sí? Hasta aquí, compartís, creéis que nos hemos dejado alguna cosa importante que en vuestros centros utilicéis. Creo que el calor ya nos tiene. Pues, perdona, sí. Entiendo que aquí se ha definido el famoso alabado del activity based costing. Sí, el costeo basado en actividades. Cómo se orienta la actividad, cómo es objetivable y, por lo tanto, te ayuda a que en función de la actividad el coste tenga esa función de cómo se imputa y sobre todo lo que ha dicho al final. A veces estamos repartiendo calderilla en estos indirectos, estamos repartiendo cosas muy pequeñas. Somos pocos haciendo cuestas normalmente, o muy pocos. gastar mucho tiempo en repartir la calderilla no es la mejor opción. Es mucho más importante repartir lo importante, que es los minutos. Yo quiero hacer la actividad pura. y, por lo tanto, sí que creo que, como decía Elí, de la complejidad, hacerse muy complicado para repartir algo que además seguirá siendo un criterio, puedo decir arbitrario, porque aunque aunque dicemos todo esto, esta parte, repartir por metros cuadrados, no es así como un criterio, repartir indirectos a directos, esa parte que nos hacemos con ustedes, porque no, porque no, ¿por qué no diferenciamos entre el direct cost y el full cost? ¿Qué haríamos con el direct cost respecto a un full cost? Sí, bueno, los costes directos van directamente asignados a esa actividad y entonces eso no, bueno, responden a esa intensidad de recursos real de esa actividad. En cambio, los indirectos no, son criterios que intentamos objetivar con drivers, pero que son discutibles, entonces realmente de cara pues también a la parte más asistencial si hay criterios homogéneos y validados pues los compartirán, pero no, bueno, que el hospital tenga más o menos metros cuadrados tampoco es algo que la persona asistencial haya podido, o tenga una capacidad directa de gestión, en cambio, en un coste directo la persona asistencial sí que tiene una capacidad directa de gestión, entonces esto es la parte más importante, no sé si tú, Francesc, quieres complementar algo. No hace tanto tiempo acuerdos que tal todavía estaban debatiendo el direct coste y el full coste, aquí hemos empezado ya full coste, full coste, pero claro, es una capa relativamente pequeña de coste a la que dedicamos mucho tiempo, al top down, pero y que al final tenemos que acabar admitiendo que hemos hecho un poco lo que hemos podido, o sea, aquello pidiendo a la empresa la de seguridad un poco donde tiene más, cuando más rato estaremos para el coste de seguridad, lo cual, sí, pero queda un poco alejado del negocio, muy alejado. Sí, hay costes indirectos por eso más ligados con la actividad, perdona, más ligados con la actividad y en cambio otros no como comentaba Francesc, seguridad, en cambio la limpieza, hombre sí, suministros de electricidad, gas, pues sí que puedes hacer alguna gestión, no del todo, pero puedes hacer alguna gestión en la seguridad, pues seguramente en años como el pasado el coste de la electricidad, por ejemplo, era... Sí, ha sido bastante relevante. Ha sido relevante. Yo creo que depende un poco del interlocutor ante el que nos sentemos en cada momento. Un jefe de servicio, pues de cirugía, de un hospital grande o de cardio, los indirectos le... Están más lejos. Digamos que son ruido, son ruido, para él, porque él no lo gestiona, sus actividades no son los inductores del coste y bueno, pues hay que mostrarnos, es full costing, pero digamos que es más bien una gestión de alguna forma ajena, no del todo, porque es verdad que los metros cuadrados, la exigencia que tiene limpieza, lo causa él, pero quizá hay que dejarlos un poco fuera en este caso, con los clínicos fundamentalmente. Totalmente, por eso es muy importante, como antes Elio os ha comentado, si podemos diferenciar en la medida posible dentro de los costes de las actividades lo que es directo, más gestionable por la parte asistencial o lo que es indirecto, que responde a toda una serie de criterios, mucho mejor, porque si no, de cara a la posible gestión del personal asistencial, pues evidentemente no es lo mismo, la implicación en un coste directo que en un indirecto, totalmente. me voy a añadir algo, porque me ha tocado hoy, es también el pragmatismo de la organización, depende del personal que tengas, claro, esto luego hay que mantenerlo, llegar a un coste muy detallado, lo que decíamos antes, igual lo hagan, pero luego hay que mantenerlo, entonces dependiendo del personal, la dedicación que puedes dedicar, el meterte a esos costes mínimos, hay que tener un poco de cuidado, porque esto es vivo, esto año a año se va manteniendo, totalmente. Lo que sí que está claro es que evidentemente al jefe de cardio se tienen que dar los directos, separados de los indirectos, pero tiene que tener el conocimiento de lo que está llegando al final, porque al final si queremos hacer una cuenta de explotación e introducir los ingresos que van en base al coste de sus prestaciones que van incorporados los costes indirectos también, entonces tiene que tener el conocimiento de este dato para saber que el ingreso después lo compararemos con el gasto para saber también de dónde viene. Lo que pasa es que no conviene, sería que no conviene, pues eso, hay que ser coste eficiente, es decir, detenerse mucho en esto y no discutir lo que realmente gestiona el jefe de servicio de cardio. Entonces, poquito tiempo están ahí y, indudablemente, son costes del hospital, del centro y para la comparabilidad pues son necesarios, pero bueno. Pero, oye, nada, Perdón. Para, para grabar, en nuestro caso, me giro así, de esto, en nuestro caso tenemos los indirectos que sí que se reparten por criterio, pero los que son estructurales como, por ejemplo, contabilidad, recursos humanos, informática, que dices, ¿qué criterio vas a utilizar? Los ordenadores en informática, cuando a lo mejor yo tengo dos ordenadores pero no pasan en todo el año informática por ahí. En cambio, en un laboratorio que tiene departamentales tiene mucho más recursos de informática que se les ha, que tienen problemas de reparación o que no funciona el software. Entonces, todo lo que son centros estructurales, lo que hacemos es calcular qué porcentaje representa respecto al directo e indirecto que hemos repartido y se reparte proporcionalmente sin buscar un criterio porque para entrar a discutir qué criterio se utiliza cuando el criterio es muy subjetivo pues ya no lo utilizamos. Totalmente, bueno, yo creo que de lo que hemos estado comentando muy importante, ¿no? Los costes los tenemos identificados, hay que focalizar en lo que sea más importante de mayor coste y ahí focalizar y lo que comentábamos, ¿no? No hay un criterio único, lo único que sí que pues nos permite mayor comparabilidad si intentamos homogeneizar el máximo posible. Ahora entraremos en unas slides que luego tendréis el material, tampoco, no sé si serán un poquillo densas pero no es tanto como para entrar en los criterios porque es lo que decíamos, aquí pondremos unos ejemplos, sí que identificaremos algunos que ya consideramos que son estándar rec por si pueden ayudar a centros que pues ahora inicien, ¿no? la subcontabilidad analítica y o quieran mejorar o que pues podamos compararnos más pero evidentemente los otros pues son ejemplos que utilizamos de la mejor manera posible en nuestro centro. Bueno, aquí tenéis, ¿no? Por ejemplo, los principales gastos de la dirección de servicios generales, ¿no? Dentro de los cuales restauración, lavandería, servicio de limpieza, gestión de rentabilidad, residuos. Aquí, ¿no? Como os comentaba, ¿cuáles tenemos, no? estandarizados a nivel de REC? Pues en el caso de la restauración, en la mayoría de los centros, ¿no? Utilizamos un coste unitario por pensión servida, por estancia, y se imputa, ¿no? En función de esas pensiones servidas a los centros de coste o a las de las estancias. ¿Vale? Luego, pues, no, si tenemos otros tipos de gasto, pues ya en nuestro caso los imputamos directamente. ¿Cuál más? En el caso de lavandería y ropero, ¿no? Pues nosotros diferenciamos entre dos tipos de gasto, ¿no? La ropa plana y de forma para pacientes, que aquí es el costo unitario por pieza lavada estándar, en función de las piezas lavadas por centro de coste, y en el caso de la ropa uniformidad del personal, aquí sí que es un criterio bastante estándar de la REC, en función de la plantilla media del personal asistencial. Servicio de limpieza. En este luego haremos un ejercicio práctico, también como ha hecho él y en el caso de prestaciones, pues, ¿no? Intentaremos, pues, hacer, ¿no? El ejercicio práctico de la reparto y el costo unitario del servicio de limpieza. Muy importante en estos servicios, incluyen tanto personal propio como servicios subcontratados. Y aquí también es un criterio bastante estándar de la REC de utilizar metros cuadrados, ¿vale? En función de metros cuadrados por ubicación centro de coste, siempre ponderados por la intensidad del recurso, ¿vale? Que luego entraremos en este ejemplo. Y en el caso de la gestión de residuos, pues, diferenciamos por tipología 1 y 2, pues, metros cuadrados o 3 y 4 en función de los contenedores. Pero son ejemplos que lo tendréis en la documentación. Aquí tenemos, ¿no? Pues, principales gastos asociados a la dirección de infraestructuras o servicios informáticos, entre los cuales también hay algunos criterios que podemos considerar estándares, ¿vale? Pues, en el caso como contamos agua, gas y electricidad, pues, aquí también en la mayoría de los centros, ¿no? Utilizamos los metros cuadrados ponderados por intensidad. ¿Vale? En el caso de las comunicaciones, pues, si se tiene la información por centro de coste, perfecto, y si no, pues, utilizaría un criterio en función de la plantilla o en función de la mejor información que se tenga. Gases medicinales, en el caso que se tenga. Recambios y servicios de reparación, aquí sí que bastantes centros, ¿no? tienen las órdenes de mantenimiento, ¿no? Y se imputa un coste hora en función de estas horas dedicadas a cada centro de coste de mantenimiento. Y en el caso de servicios informáticos, como comentaba la Judith, que no se tiene información, pues, se reparte con los estructurales en función de porcentajes o en función de gastos directos. Si se tiene más información, pues, bueno, pues, podemos ir más al detalle, pero son gastos menos relevantes, con lo cual, tampoco, seguridad, en general, también tenemos, ¿no? Pues, en general, como estándar rec, pues, los metros cuadrados también ponderados por la intensidad. Aquí también lo que comentábamos de los recambios. Otros, estructura de gestión asistencial. Aquí tenemos la gestión de compras, de stock, de farmacia, en nuestro caso coordinación de trasplantes, las admisiones, información. Por ejemplo, en estos casos de gestión de compras y tal, hay centros, nosotros pensamos que es mejor, bueno, o que es más objetivo en función del número de líneas del pedido, no función de los euros, pero, si no se tiene esta información o es muy dificultosa, pues, se hace en función también de los pedidos ponderados por euros y también dará un resultado con un criterio objetivo. ¿Cuál de estos son criterios estándar rec? Pues, en el caso de admisiones e información, yo creo que la mayoría de centros utilizamos en función del número de altas de cada centro de coste, la documentación médica, pues, también en función de las altas o de las visitas de consulta externa. Aquí hay dos apartados muy importantes, ¿no?, que entramos de personal. La parte de auxiliares sanitarios, ¿no?, pues, aquí, ¿no?, pues, si tenemos solicitudes realizadas por los diferentes centros de coste, perfecto, ¿qué no?, pues, repartido con un criterio asistencial en función, pues, de la plantilla media o lo que consideramos, ¿no?, de la parte asistencial. Equipo de coberturas de enfermería, no sé en vuestros centros cómo lo tenéis, ¿eh? Aquí hemos puesto como diferentes criterios que podríamos utilizar para imputar el equipo de coberturas de enfermería correturnos, ¿no?, en muchos casos. En nuestro caso, tenemos información de ese equipo de coberturas a qué posición y centro de coste hacen esa cobertura. Entonces, lo podemos asignar un coste hora directamente a un centro de coste destino. Pero si no se tiene esa información, pues, en función de una plantilla media de enfermería por centro de coste, si dan, pues, soporte, ¿no?, o cobertura a toda la plantilla de enfermería. O hay centros que también conocemos que hacen porcentajes de dedicación porque realmente ese equipo no hace coberturas para todas las unidades de enfermería, sino que solamente para unas unidades en concreto y calculando los porcentajes de dedicación. Son ejemplos. Ya veis que no hay soluciones únicas. Esto os lo dejaremos como material para que os pueda ayudar. La estructura de direcciones funcionales. Pues, la dirección por las personas. Aquí sí que es un criterio bastante estándar de plantilla media del personal de cada centro de coste y en el caso de direcciones más gerenciales, económicas, otras direcciones funcionales, pues, un criterio podría ser la imputación proporcional al gasto de cada centro de coste. Que como comentaba Judith, pues, aquí no hay, puedes añadir, pues, otras direcciones si no consideras que es coste efectivo calcular un criterio más objetivo. Por último, bueno, en menor medida hay los servicios audiovisuales, pero esto es pequeño. Muy importante los alquileres, si tenemos espacios alquilados y los podemos identificar para una actividad concreta, pues, genial, lo podemos imputar directamente a esa actividad. Que no, pues, en función de los metros cuadrados, pues, también ponderados en función de las actividades. Gasto de amortizaciones, que antes salía, imprescindible disponer de un censo, de un inventario completo de todo el conjunto de inmovilizados del hospital, del centro, de la empresa. De esta manera, si tenemos ese censo completo, lo tenemos asignado a un centro de coste, pues, ya lo tenemos directamente, no, imputado ese gasto de amortización en ese centro de coste. También importante, no, hay hospitales o empresas que los edificios en los que desarrollan esa actividad asistencial no es de titularidad propia. Eso, no obstante, sí que consideramos que se tiene que tener en cuenta en el coste total, porque si no, a nivel de comparabilidad con otros centros, ¿no?, que el edificio sea titularidad propia puede crear una diferencia significativa. Y evidentemente, ¿no?, por criterio contable los equipos cedidos tienen un valor económico de coste y se tienen que tener en cuenta, pero bueno, lo ponemos como criterio por si había alguna duda. No sé si de esta parte de criterios queréis compartir vuestra experiencia, aquí os hemos puesto unos ejemplos, algunos criterios más estándares, otros más específicos de nuestro centro. Ahora entraríamos en un ejemplo práctico, pero antes no sé si queréis comentar. ¿La imputación de los centros de estructura, en lugar de hacerlo en función del gasto de cada centro de coste, hacerlo por el nivel de facturación es...? Claro, nosotros aquí la parte de facturación en general no la tenemos en cuenta, creemos que es mejor por los costes, pero bueno, en principio si la facturación también va ponderada por la actividad, el resultado no tendría por qué ser, tendría que ser prácticamente similar, pero realmente como estamos repartiendo costes, consideramos que es mucho mejor el criterio de costes, pero como comentábamos, tampoco es que haya un criterio, no sé si el resto opina. ¿Sí? Quizás comentar, el hecho de... ...de imputación, sí que es verdad que es poco importe, pero es relevante, por ejemplo, en el sentido de... ...se afinar... No sé. La finalidad es tener el cálculo del coste, eso es evidente, pero podemos tener dos, dijéramos, los que inicialmente ahora estáis empezando, que el cálculo del coste indirecto, bueno, puede ser mejor o peor, lo importante es tirar hacia adelante, pero cuando ya llegamos a un nivel de calidad y buscamos en la mejora del número, sí que es relevante el coste indirecto, porque nos permite hacer el famoso benchmarking que tenemos detrás. Si calculamos el coste de la catarata, es evidente que como coste directo, ya sabemos todos lo que nos va a caer, la prótesis, el facultativo, el coste de servicio de octalmo, pero si nos quedamos comparando entre nosotros cuando lleguemos al REC, por ejemplo, tenemos que compararnos con el 100% del coste y si hemos pactado previamente estos criterios de reparto y todos sabemos cómo repartimos la limpieza y todos lo repartimos de la misma manera, la comparación siempre será mucho mejor, mucho más realista. Y la parte conste de amortizaciones que conste que hasta hace muy poco bastantes hospitales en España que hacían costes no incorporaban el inventario, venían de contabilidades presupuestarias, la parte del inventario no era necesaria o obligatoria y por lo tanto se prescindía. en un hospital con baja tecnología y hace unos años podía no artefactar muchísimo el resultado. En los hospitales actuales no introducir bien la amortización y sobre todo los equipos médicos es prácticamente no hacer contabilidad analítica. no puede hacer contabilidad analítica de hemodinámica sin saber el impacto de la maquinaria sobre el coste del catederismo. Es un tema yo creo que este sí que es básico y es no negociable digamos como mínimo lo entendemos a nivel de REC que no se pueda hacer contabilidad analítica sin incorporar el coste del inventario. Que luego la forma de llevar el coste de la amortización al coste final puede venir por los criterios de amortización contable que ya sabemos dónde llegan o qué finalidad tienen que a lo mejor tienes una amortización a cinco años y el equipo en cuestión a los veinte sigue de buena salud y por lo tanto a lo mejor la amortización ya no está siendo la correcta y debería ser siempre a valora nuevo y esto sería que ser otro criterio y que como decía Eli ya llegaremos a la perfección pero mientras tanto vamos caminando pero añadir todo el coste del inventariable tanto de equipos sobre todo cuando son equipos cedidos que no me cuesta nada si me lo ha llevado no voy a decir nombres me lo ha puesto aquí gratis venganito o fulanito te lo habrá puesto gratis pero cómo vas a comparar tu coste con otro si el otro lo ha pagado el equipo y tú representa que lo tienes gratis bueno ya sabemos lo que significa pero luego también hay que ver ese gratis a lo mejor significa que lo paguen absolutamente todo por fungible que no estés contando dos veces o sea que todo esto tiene sus contrapartidas y sus necesidades de pensarlo bien pero que la amortización se ha convertido por la tecnificación en algo básico en la cotidiana que no lo era hace unos años pero ahora sí totalmente totalmente sí sí lo que comentabas ahora cada vez más hay fungible que incorpora la cesión del equipo en este caso sí que ya con el coste del fungible quedaría incorporado no tendríamos que incorporarlo adicionalmente pero sí que es muy importante porque digitalización y tecnología va al alza y evidentemente es un coste importantísimo yo trabajo en cáncer pero una hola no, yo trabajo en cáncer y todo con el tema de radioterapia siempre bueno es un coste altísimo el tema de los equipos en el coste los aceleradores lo que pasa es que ahora estaba viendo que los contratos nuevos que hay de Variant y de las empresas que suministran los equipos parte de los equipos vienen incluidos en los contratos de mantenimiento entonces hay unos accesorios a las máquinas las máquinas sí obviamente ¿no? el acelerador lineal no va a figurar ¿no? como pero dijéramos que es una acesión pero hay unos accesorios que en vez de comprarlos en hospital o bueno o seguidos por Amancio Ortega figuran como dentro de los contratos de mantenimiento no sé si son leasing o no sé la forma legal como un dato de riesgo ¿no? como un dato de riesgo o que te entran una serie de componentes ¿no? pero sabía que por ejemplo cuando calculamos 10% de mantenimiento anual a veces hay cosas que que ya entran ahí en la reposición en caso de que claro era una duda ¿no? a ver usted si ¿cómo lo resolvían? si no me digas de usted no en principio no en principio a ver aquí hay dos cosas ¿no? el la compra del equipo ¿no? si se y lo que es el mantenimiento anual a veces en el mantenimiento anual sí que hay ¿no? el todo riesgo o parcial riesgo ¿no? que incluye toda una serie de componentes y que ya pagas un mantenimiento superior por ¿no? la reposición de determinados componentes pero la compra o sea yo creo que en mantenimiento disculpad yo diría que en mantenimiento la compra no la he visto porque en principio si no sería como un tipo renting que entonces ¿no? como renting lo importante es no duplicarlo correcto ¿no? si en el renting si pagamos un alquiler renting ¿no? y ya es anual pues ya es como si fuera la amortización con todo incluido ¿no? mantenimiento alquiler reposición etcétera no sé no sé es que varían lo hace mucho eso a lo mejor tienes pues iridio incorporado allí tienes aparte del mantenimiento una parte los componentes entonces claro has de tener en cuenta que ese mantenimiento tienes una parte de otras cosas pero que es correcto hay que imputarlo sino que incluye reposición de determinados componentes ¿no? es verdad y varían lo hace mucho con unos mantenimientos muy altos pero supongo que el acelerador en sí te costará menos supongo no sé contestar aquí tenemos no sé Joan tú que eres experto también en la parte del al final los costes son los mismos los tengas por la amortización o lo tengas por mantenimiento lo vas a tener que distribuir por una unidad que como ha explicado antes Elizabeth tiene que ser una actividad equivalente entre el nivel por ejemplo el nivel básico nivel uno, dos, tres que tenemos en Cataluña de la atleta de terapia pero el coste lo vas a distribuir igual si tú incluyes el mantenimiento si incluyes las actualidades por ejemplo nosotros con Variant tenemos un acuerdo que con el que pagamos de fee todas las mejoras nos las van poniendo cada año pero claro pagamos un plus pero al final es un coste no es lo mismo como te lo paga esa Variant de una manera o de otra es un coste elevado en el caso de Variant muy elevado que empezamos con el 10 y ya lo damos por 14 o 15 pero ¿por qué? porque nos incluye mejoras ya sea de software o de hardware en los aceleradores porque avanza muy aceleradamente pero tú tendrás un coste en este caso tienes la facilidad que a diferencia de aquí está modificada el centro de coste a diferencia de otros para otras inversiones que puedes dar un TAC una resonancia de tres teslas hay equipos que es más difícil distribuir el coste que es el equipo y da lo mismo que vea por amortización o vea por mantenimiento o por sentimiento eso sí tienes que tener en cuenta que si un coste no hay otro esto sí en el caso de Amancio Ortega nosotros por ejemplo estamos imputando la amortización porque la amortización no es lo que me costó sino la deposición por lo tanto nosotros sí que tuvimos gracias a Amancio Ortega dos aceleradores pero hemos imputado la amortización porque vamos a hacer lo que no incluye la compra que es el plan de mantenimiento y sumamos todo dividimos por la actividad las escrituras en función de los servicios de las extremas en Cataluña y en cambio la distribución de costes de la de la de la por ejemplo que es más sencillo pero claro quizás perfecto gracias Joan sí pues si queréis seguimos la idea sería hacer un ejercicio práctico similar a lo que os ha hecho Eli con el servicio de radiología y las prestaciones pues como no repartir el servicio de limpieza aquí también hay diferentes pasos ¿qué información creéis ya os he dado pistas de qué criterio era el estándar pero ¿qué creéis de información que necesitamos para repartir esto el servicio de limpieza ¿alguien? levantad la manita sí es que no si no venga que es muy fácil este os lo sabéis todos metros cuadrados metros cuadrados perfecto metros cuadrados algo más pero metros cuadrados solos horas asignadas horas asignadas intensidad intensidad perfecto algo más el gasto total de servicio que no siempre como comentábamos no siempre tiene que ser factura sino que tienes personal propio asignado nosotros en un centro de coste más claro ese personal con sus hemos volcado al final es un es un volcaje de información en ese centro de coste de servicio de limpieza también vuelca hay equipos vuelcan amortizaciones vuelcan criterios de indirectos con todo eso más las facturas externas tenemos el coste total del servicio metros cuadrados ponderaciones yo creo que con esto sí podemos no pues sí lo primero como comentabas definir los niveles de criticidad de los espacios y su factor de ponderación muy importante trabajarlo con equipos multidisciplinares evidentemente nosotros en nuestras oficinas no tenemos con la gente experta con este equipo multidisciplinario es ideal para que todo el mundo se implique en la contabilidad analítica que si no sale de un laboratorio que parece que los economistas allí estamos en un laboratorio y es muy importante que esté consensuado en nuestro caso tenemos cuatro niveles de criticidad el no asistencial y espacios comunes que tenemos asignado un coeficiente de ponderación de uno el asistencial de nivel uno que sería el asistencial más básico salas generales consultas externas hospital de día laboratorio áreas de diagnóstico por ejemplo este tenemos un factor de ponderación de 50 asistencial nivel 2 aquí ya sería para las UCIs hemodinámicas cardíacas arritmia y otros dispositivos de mayor intensidad factor de ponderación 75 y asistencial nivel 3 principalmente serían los quirófanos donde tenemos un factor de ponderación de 125 como os comentaba antes Eli el número no dice nada lo importante es que entre los diferentes centros que sería un tema que tenemos también que ir estandarizando también a nivel de REC etc este ratio de ponderación sea lo más coherente porque si yo la asigno mucho más que Eli en su centro pues evidentemente el resultado también será diferente entonces aquí os hemos puesto nuestro ejemplo pero es un tema que queremos a nivel de REC ir estandarizando y también tener como manuales igual que hay el catálogo de la SERAM pues estandarizado pues un catálogo de la REC con criterios homogéneos de utilización pues estándar entre los diferentes centros ¿cuál sería el siguiente paso? pues aquí disponer de los metros cuadrados por tipología y calcular los metros cuadrados ponderados ¿no? en nuestro caso pues tenemos los diferentes coeficientes que os hemos enseñado tenemos un total de 144.000 metros cuadrados y entonces están distribuidos entre estos niveles ¿cómo calculamos los metros cuadrados ponderados? igual que Eli os explicaba ¿no? calcular el costo unitario de la URV ¿no? de la unidad ponderada pues aquí igual ¿no? calculamos los metros cuadrados ponderados ¿no? pues sería tan fácil como multiplicar ¿no? multiplicar los metros cuadrados de cada nivel por el factor de ponderación con lo cual llegaríamos a un total de metros cuadrados de 5.642.000 metros cuadrados ponderados ¿cuál es el siguiente paso? muy fácil ¿eh? es igual que lo que os ha dicho Eli ¿sí? ¿alguien? si no lo sabéis es calcular ¿no? coste unitario bueno ya sigo yo calcular el coste unitario ¿no? de ese metro cuadrado ponderado ¿no? pues cogemos todos los costes ¿no? todos los costes que tenemos del año pasado de servicio de limpieza en nuestro caso estos 12,8 millones de euros personal propio esta parte toda la parte externalizada esta dentro de personal propio lo que os comentaba no solamente es el coste de personal sino que en ese centro de coste todo lo que recae ¿no? pues de amortizaciones existe de consumos ¿no? de fungibles de material de limpieza evidentemente entonces esto es 12,8 por dividido entre los metros cuadrados ponderados calculamos un coste metro cuadrado ponderado que sería este 2,27 euros el metro cuadrado ponderado finalmente ¿cómo asignamos? ¿no? pues calculamos ¿no? igual que comentábamos antes el coste unitario por URV pues aquí calcular el coste unitario por metro cuadrado en función de los cuatro niveles tenemos los 2,27 que os comentábamos y aquí tenemos los coeficientes de ponderación estos coeficientes de ponderación multiplicados por el 2,27 pues en este caso daría un coste unitario de 2,27 en el nivel 1 de asistencial de 113 euros nivel 2 asistencial de 170 nivel 3 de 283 que multiplicado por los metros cuadrados de cada nivel nos daría el reparto del coste total por estos niveles claro esto es total pero un centro de coste concreto por ejemplo ¿no? el bloque quirúrgico 8,1 pues tenemos estos datos ¿no? los metros cuadrados de este quirófano son de 393 tiene un coeficiente de ponderación de 125 el coste unitario que hemos calculado es 283 ¿qué nos daría? pues que imputaríamos en ese centro de coste 112.410 del servicio de limpieza es fácil es lo que comentábamos al final es tener ¿no? esta información ¿no? tener esta información ponderada pero es muy importante el mantenimiento porque bueno al menos en los hospitales ¿no? se cierran unidades se abren se cambian entonces sí que es importante tener la integridad de toda esta información para poder pues repartir ¿no? con los criterios más objetivos el coste igual que está esto en nuestro caso por ejemplo los metros cuadrados están en un aplicativo que es el Archibus que es el que utiliza la dirección de infraestructuras para la gestión de los espacios allí se habilitaron pues cuatro columnas ¿no? de criterios de ponderación pues para la parte de limpieza para la parte de seguridad para la electricidad gas y había otro me parece otro criterio y con esto ¿no? pues tenemos ese aplicativo que ellos ya lo tienen actualizado ¿no? por los metros cuadrados y sí que hay que garantizar que el factor de ponderación pues esté actualizado pero por ejemplo es en nuestro caso como lo tenemos habilitado no sé si tenéis alguna duda alguna consulta de esta parte así se ve fácil tampoco es tan complicado ¿eh? os queremos animar ¿no? de que sí sigo pues nada de esta parte ya habríamos conseguido ¿no? con todo esto que os hemos comentado asignar ¿no? estos costes indirectos estructurales a los centros de coste finalistas ¿no? directos o intermedios que realizan la actividad bueno y ahora ¿qué? ¿no? ¿cómo calculamos el coste por proceso ¿no? ligándolo ¿no? con la parte que os explicaba Eli francés al inicio bueno tenemos a nuestro paciente ¿cómo hacemos llegar ¿no? el coste al paciente pues evidentemente calculando ¿no? la necesidad de recursos reales de cada actividad ¿no? como os comentaba ¿no? al final al paciente se le hace toda una serie de actividades ¿no? que duran un tiempo y que tienen un coste y que están pues ¿no? estas actividades ponderadas ¿no? por intensidad ¿no? aquí tenemos a nuestro paciente ¿no? con las diferentes actividades que se le realizan ¿no? y vamos imputando pues los diferentes costes ¿no? como os comentaba Eli ¿no? cerramos el círculo pues en el caso ¿no? la farmacia hospitalaria en la mayoría de los casos ya se imputa directamente a paciente y el banco de sangre también en el caso de la hospitalización ¿no? pues en general se imputa por el número de estancias distinguimos entre costes de la estancia general que es menor intensidad de recursos de una estancia UCI que tiene mayor intensidad de recursos el quirófano ¿no? este paciente pasa por la quirúrgica se le hacen intervenciones tenemos tiempos de minuto de intervención pues el cálculo ¿no? del coste unitario por minuto de intervención pues se le imputa más materiales de quirófano aquí pueden ser pues dependen los volúmenes de información si lo tenemos imputado a paciente ¿no? pues con estándares o con procesos de RFID pues ya va directamente a paciente sino pues con estándares o repartido ¿no? con el criterio más objetivable que tengamos todo lo que son prestaciones de laboratorio ¿no? hemos están directamente asignadas a este paciente se le ha calculado un coste unitario por URV y quedaría imputada a paciente lo mismo que las pruebas de diagnóstico hemos calculado las pruebas de radiología están ponderadas coste unitario quedarían asignadas a paciente la prótesis imputada directamente a paciente y con esto ¿no? tendríamos el coste por proceso ¿no? de este paciente hospitalizado dentro de este coste muy importante uno de los principales el coste médico ¿no? y que a veces tenemos dudas ¿no? que tenemos que incluir como lo hacemos ¿no? pues aquí os queríamos comentar ¿no? que debe incluir el coste médico ¿no? debería incluir toda la masa salarial médica por servicio en general normalmente los tenemos asignados ¿no? los facultativos por servicio ¿no? diferenciados en centros de coste pues imputamos toda esa masa salarial evidentemente un tema es no descontar tiempos de dedicación a tareas de gestión recerca y docencia porque si no no imputaremos todo el coste y es importante al final en hospitales terciarios parte del tiempo se dedican a estas tareas y tiene que estar incluido como más coste asistencial entonces es muy importante no descontar en el caso de los residentes que también van por especialidad incluir toda la masa salarial ¿no? a veces teníamos debate ¿no? de si como pues nos financian un porcentaje de los residentes los residentes 1 no hacen menor actividad asistencial a medida que van bueno en la teoría en la teoría en la teoría se supone que un residente 1 tiene que estar mucho más acompañado ¿no? y se supone que su autonomía asistencial es menor y en cambio cuando es un residente 4 o 5 incrementa teníamos debates internos ¿no? de decir tenemos que imputar porcentaje de los residentes no el coste el coste es entero entonces el servicio tiene una serie de residentes y ese coste forma parte del coste asistencial con lo cual como criterio consensuado REC es imputar el 100% de la masa salarial de los residentes por servicio también hay que incluir las guardias las guardias por especialidad aquí hemos hecho un inciso de decir si tenemos alguna guardia muy específica dedicada a una actividad concreta pues esa ya va directamente nosotros por ejemplo la parte de trasplantes la tenemos muy diferenciada pues esa parte ya no entra dentro como decía Eli si tenemos cosas identificadas diferenciadas van aparte no la entramos dentro de un cálculo estándar si no lo tenemos pues entra dentro del servicio como mayor masa salarial y tendríamos el coste total de la parte médica de ese servicio después convertimos toda la actividad de ese servicio en tiempo y calculamos como os comentaba antes la Eli el coste unitario de tiempo médico al final lo importante aquí es tener todo el coste tener todas las actividades que hace ese servicio que a veces aquí es muy fácil decirlo pero es verdad que son muchas actividades y si no asignarles un tiempo estándar quiero decir hay actividades Eli vosotros en el caso también de las estancias pues hay un tiempo estipulado de dedicación del facultativo porque no hay un registro al final hay cosas que sí que tienen registro de tiempo en nuestros sistemas de información y hay otras que no pero en cambio el facultativo realiza esa actividad pues se la asigna consensuadamente con ese equipo multidisciplinar asistencial también pues 10 minutos para una estancia general 15 para intermedia me lo estoy inventando por lo que sea entonces eso al final tú tienes el registro de todas las estancias de ese servicio y calculas tiempos lo importante es tener toda la actividad en tiempo para poder calcular esta unidad de tiempo médico y a partir de aquí pues con las diferentes URV prestaciones pues lo asignaríamos ¿no? pues a las diferentes actividades no sé si de la parte médica hay alguna duda sí sí no para venir de barrio porque en red lo hemos cerrado Gracias. Si te va a poner tan escéptico como que le pongas que la agencia le cuesta mucho también, ¿no? Porque al final ese reciente ni lo ha visto. Ha estado rotando a saber por dónde. Pero es un criterio. El hecho de no poner una parte de un coste y dejarlo al mar, como aislado del coste global, es muy fácil, pero luego te engañas a ti mismo. Es como un poco hacer el coste. Entre... Pero realmente están y debes tenerlos en cuenta al final. Por lo tanto, toda esta parte... Me explico yo a mí mismo. Como hago investigación, le quito un 20% del coste del servicio porque hace... Porque cuando han preparado las clases, les quito una parte. Como que el residente se está formando, les quito una parte. Todo esto está muy bien, pero luego no es incomparable. Y además no es lo real, porque al fin y al cabo, la financiación que necesita este hospital va a llegar al coste global, ¿no? Al coste que me he explicado yo, como ligado a la actividad. Lo que hemos trabajado primando en todo esto es la integridad del coste global a el hecho de si es más o menos controlable. Es un poco lo del direct cost o el full cost, ¿no? Al final, lo que nos importa es repartir todo el coste y que todo el coste llegue con los criterios que está hablando Mónica a facilitarlo. Pero no ir con la vía rápida de quitarlo de medio. Y por lo tanto, todo esto está ahí. Podría haber razones para quitarlo, es verdad, pero finalmente... Esta es un poco la propuesta, la propuesta de... Pero sí que tienes la validez de haberlo discutido, de haber trabajado años en base a compararnos sin tener estos criterios bien unificados. Y hacerlo así tiene el problema de que ya sabes, cuando no te cuadran los números con el del cine sabes por qué, no lo estás haciendo igual. Lo que empieza a tener razón de ser es que no te cuadran los números cuando lo haces igual, ¿no? Entonces, sí, hay razón para mosquearse o para hacer cosas. Y por eso no sé si... Pero esta parte es importante, porque aquí ya no hablamos de cálculo. Aquí hablamos de 300 residentes, este es nuestro caso, más un clínic, hablamos de una participación en investigación de conocimiento importante, que eso es mucho dinero y, por lo tanto, al fin y al cabo, el poste medio de una prestación acabará repercutiendo esto, ponerlo o quitarlo. Por lo tanto, en principio, la lógica, no, no es lógico. Es consenso y es práctica de los hospitales REC, sería promover que se hiciera así. Y ahora la pregunta es, para los hospitales REC, pero que no habéis estado tanto en este consenso, os parece bien, aquí hay bastante necesidad, ¿no? Pues entonces, no sé si conocéis, lo veis más o menos igual. Es complicado, porque no, no, durante años hay una tradición. O sea, en Madrid tenemos los criterios, no homologados, criterios que emiten ser más. Y sí que se ha estado imputando unas pequeñas cantidades, creo que este año, Carmen, andábamos el 9%, imputamos el 9% de la edad, entre los 8 o 9 a actividad de docencia e investigación de los facultativos. Es verdad que nosotros depende del servicio y lo tenemos bastante más bajo. Incluso, bueno, pues con un consenso podríamos discutir y plantear si lo tenemos a cero. Bueno, porque el 12 de octubre, bueno, supongo que como clínicas, grandes hospitales, tenemos fundaciones, un instituto de investigación que además genera crédito para contratar, liberamos facultativos, se contrata otro que lo sustituye con el crédito del instituto de investigación. Con lo cual ya empieza a haber una compensación y acercarse más a la realidad. Pero, vamos, es un debate que… Yo creo que lo interesante es consensuar criterios, elevarlos arriba y que todos trabajemos igual para poder compararnos. Si no, es difícil. ¿Alguien más? Sí, por ejemplo, Murcia. ¿Cómo lo estáis haciendo? Sois un terrec, sois muchos hospitales. Pues, mira, Murcia, esto fue una discusión cuando creamos un equipo multidisciplinario para definir nuestra contabilidad analítica. Bueno, pues, estoy un cuantito tiempo y vuelvo a la ver las reuniones y llegamos a una siguiente conclusión que no guardo a muchos preguntas de esto. Nosotros pensamos, estuvimos hablando pensando que hacer un residente, que pasar con la formación, entonces sí que es cierto que los residentes tienen sus primeros años que están, sobre todo, formando, hacen mucha actividad. Luego, como no se están haciendo más actividad. También es cierto que los tutores, que están también, los tutores no realizan toda la actividad que deberían hacer, pero están perdiendo actividad o están enseñando, están perdiendo tiempo en enseñar a la gente. Eso tanto en primaria como en especialidad, incluso en primaria, por ejemplo, los años que llevan, que están los últimos años, el médico de familia se retira, se va a la biblioteca, se dedica a estudiar, a hacer otras cosas, y deja el residente que pasa la consulta solo, o sea, su actividad la ha hecho con residentes. Entonces nosotros le detraemos un poco de actividad, porque luego también para comprar servicios que tengan residentes y que no tienen en esta bárbaro león. Entonces nosotros planteamos el desarrollo de quitar al tiempo los tutores y se van a hacer esa investigación y meterle a pagar del coste de los residentes, porque están haciendo actividad dentro del coste de actividad. Y estuvimos planteándolo y eso es también muy difícil de calcular y no llegamos a tener un medio difícil. No le quitamos costes de docentes a los servicios, no le ponemos ahí todo el coste de esta actividad, pero el coste de residentes queda en docencia y tampoco llevamos un coste de residentes a la actividad. Eso es lo que nos ha pasado. Bueno, una reflexión que teníamos nosotros en el hospital respecto a lo que es coste y no es coste. Por ejemplo, para nosotros la docencia y la investigación es inversión, es más coste, ¿por qué? Porque nuestros médicos o les dejan hacer esto o se van a otro hospital. Por lo tanto, gracias a hacer esta investigación y gracias a hacer esa docencia, tenemos buenos médicos y que al final hacen buena actividad. O sea, para nosotros no es un coste añadido. Como hacen ensayos clínicos, pues bueno, los dejamos o tenemos intensificaciones también nosotros, que ayudamos a hacer esta investigación. Esto al final te permite hacer esta actividad, porque gracias a salir a un médico durante un año o dos años, parece que en parte o todo su tiempo de hacer investigación, incluso hacer esta actividad, en las entidades extranjeros, al final te permite la actividad. Por eso nosotros somos de full cost, porque directamente te permite en una mejor atención del paciente. No por dos minutos, que realmente el médico esté delante de la cama, ya sabemos que en las salas, menos en los hospitales, la cama, yo le digo, hay residentes. O sea, si fuéramos puristas, habría servicios que contaríamos cero de personal médico en las salas. Fírmenos por medio, alto y poco más. Siendo sinceros, ¿eh? Es llevándolo mucho al límite, ¿eh? Pero creo que gracias a que estas personas puedan hacer investigación y puedan hacer docencia, tienes ese talento que repercute en una mejor asistencia, de forma indirecta o de forma indirecta. O porque te formen mejor los residentes, o porque atiendes mejor a unos pacientes con unos tratamientos que de otra manera no podrían acceder a estos pacientes. A veces es muy difícil diferenciar paciente de ensayo clínico. Tú tienes un ensayo clínico, ¿no? Pacientes con un paciente que tiene una enfermedad. Por lo tanto, para nosotros, le damos martir a los del full cost, porque para nosotros todo el costo es una inversión en personal. Y por eso tenemos que repercutir esta inversión. Pero eso es una reflexión en voz alta, ¿eh? Cuando hablamos de UTM, entiendo que esto se va calculando dinámicamente con el paso del tío, porque es un poco, no es como la ORV, es más dinámica, ¿no? Bueno, claro, aquí... Había mucho entre diferentes organizaciones, ¿entiendes? Claro. Ah, perdón, perdón, Javier, acaba. La ORV, pues es muy, como hemos dicho antes que la RAI es muy estándar. Aquí sí que es un poco, no sé llamarlo productivillado, o lo que vamos a llamar, es un poco que puede variar mucho entre un hospital, uno pequeño, uno mediano, ¿no? Claro. Si vuestras países cambian el tiempo de cara a plantearte esto, que hay que mantenernos, y cambia mucho a lo largo del... Quitando hasta épocas como el COVID, ¿no? Que así ahora ha sido una locura, ¿no? Porque... Claro, aquí, tiempos y actividades, ¿con qué periodicidad lo hacemos, no? Yo creo que es un debate también, ¿no? Nosotros lo hacemos una vez al año, anualmente. Yo creo que en general, en los centros que compartimos, también es una vez al año. Ojalá que se pudiera mensualmente, ¿no? Pues calcular, pero evidentemente los tiempos y la actividad es la real del centro de ese año, y puede ser diferente al año siguiente, con lo cual el coste unitario cambia. A ver, si en un contexto normal, por decir, no debería haber una variación. En los años, evidentemente, COVID, esto ha sido muy complicado, muy complicado. Pero en un contexto normal, pero evidentemente cambia el coste unitario, porque cada año no haces el mismo mix en el servicio de actividades, ¿no? Y como tienen diferentes ponderaciones, al final cálculas unitariamente una vez al año. La URV la puedes mantener en el tiempo, pero el UTM es el que vas cambiando en función de cómo estén. Claro, aquí todo depende. A ver, la URV, como os comentaba Eli, si utilizas un catálogo de estándar, la mantienes porque es una información, a no ser que haya un catálogo más actualizado, que lo incorpores. Si la calculas con tus costes, también variaría. Si tú cada año quieres calcular, ¿no? Cuánto te pesa con... De esto, podrías calcular una URV anualmente ponderada. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que es bastante complejo el tema. En nuestro caso, por ejemplo, es evidente que cualquier tipo de catálogo que se utilice se tiene que mantener y actualizar, porque si no, ya no es un catálogo. No lo puedes hacer servir. En el caso, por ejemplo, por ejemplo, que hemos puesto antes, el de la Sera, el último es el del año 2015, que está publicado en la web. Es decir, del año 2015 a ahora han salido prestaciones nuevas. Si no actualizas este catálogo, te quedarán prestaciones en el peso y ya no puedes calcular correctamente el coste de la gastronomía. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Revisión constante. Primero, detectar todas aquellas prestaciones que son nuevas, que no tienen peso. Y lo primero que tienes que hacer es ponerlo, porque si no, no puedes realizar el 100% del cálculo. Después, las UTM, los procesos cambian. Una técnica que el año pasado se hacía de una manera, este año puede cambiar y el tiempo médico cambia. Cambia la web y cambia el teléfono. Si no actualizas catálogos, no se puede hacer servir. Si estás dispuesto a hacer analítica y utilizar catálogos, los has de mantener. Cuesta tiempo y esfuerzo. Sí, es que todo en esta vida cuesta esfuerzo. Tienes que hacerlo. Esa es lo que hay que hacer. Y de aquí viene el hecho de que tenemos la intención, la necesidad de proponer catálogos y de buscar recursos para mantenerlos, de alguna forma. Porque cada hospital hacer este trabajo en un sistema es absurdo, que cada hospital tenga que hacer el trabajo por su cuenta, cuando podría estar hecho de una vez para todos. No digo las UTMs o la productividad dentro del hospital, estamos hablando de los catálogos. Entonces, ahí es una necesidad que, como mínimo, a mí me aprieta mucho del por qué no hay una propuesta de catálogos a nivel nacional, con un mantenimiento que a nivel nacional es poca cosa, digamos, de acuerdo con las sociedades científicas, si hace falta, para que no tengamos que ser cada hospital, estar creando, por escandallos, ya es el sumo de la perfección, pero ni que sea modificando, por revés, preta porte a nuestras necesidades, porque no se ha recordado correctamente en el global. Yo creo que esto es algo en que, si vamos madurando, vamos compartiendo en foros como este esa necesidad, e intentamos elevarlo a otro nivel, porque eso está a otro nivel, que se va del hospital, que se va del centro de salud, que se va del sistema, de poder llegar a eso, porque facilitaría infinitamente el proceso de contabilidad crítica y le daría un valor a lo mejor, de comparabilidad. Eso es un tema que creo que ha llegado el momento, digamos, y por eso también está en la época que iba a llegar también a esa necesidad de hacer un algo más, un paso más, y no quedarse en cómo lo hago yo. Yo lo hago de alguna manera, yo me lo quiso y me lo como, y luego si lo comparo, vas a ver qué será. Y además con el trabajo que... Y volviendo al tema de la UTM, de hecho, cada uno tiene sus sistemas en su casa, sus sistemas de información. Al fin y al cabo, los costes no son más que sistemas de información, poco especializados sistemas de información. Como decía Javier, nosotros tenemos nuestro análisis de productividad continua. Entonces, es un tema que cuando cerramos la analítica, utilizamos la proporción de actividad destinada a cada actividad que nos da un sistema de información de productividad continua que tenemos, que obliga a tener toda la actividad media de tiempos, toda la contratación, todos los criterios de exclusión o no exclusión de residentes, pero también de liberación de guardias, pero también de trabajo en los centros que no tienes actividad, pero que derivas profesionales a otros hospitales en los que tienes referencia. Todas esas cosas, si lo mantienes en el tiempo con un sistema, puedes luego también saber que esto está garantizado, que es homogéneo y no te da saltos en el tiempo también. A ver, detrás de la contabilidad analítica, que puede ser relativamente simple, hay todo un montaje de sistema de información importante, que irlo manteniendo es complejo. Y llegados a este punto, pues... A y media terminamos, si quieres, si dejamos acabar... Nada, no, no, si ya terminaba. Bueno, por último, muy importante, poner en valor el gran registro de clínico, como comentábamos, importante, contra mayor calidad, sean los registros clínicos, pues tendremos una contabilidad analítica más cercana y reflejará más las actividades asistenciales. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Pues bueno, yo creo que en casi todos los centros y en todas las empresas, cada vez más estandarización de procesos, evidentemente calidad de los registros clínicos, hay estándares, hay revisiones... Cada vez más tenemos KPIs, de todo, yo creo que llegado a este punto, por KPIs no será, en casi todos los centros, de complicaciones, de intensidad de curas, yo creo que tanto el personal asistencial de enfermería como médico realiza un montón de registros que se pueden utilizar para mejorar o para analizar las diferentes variabilidades de la contabilidad analítica. Entonces, aquí queríamos finalizar esta parte, pues poniendo en valor esta parte de registro clínico, porque da una analítica de mayor calidad asistencial, de mayor valor, y nos permite explicar variabilidades que podamos tener dentro de las diferentes actividades o de los diferentes centros, y queríamos acabar con esta parte que es muy importante. No sé si aquí, pues, si tenéis alguna duda... Yo quería... Sí, sí, tanto. Hemos hablado mucho de este, del médico... La enfermería. O sea, ¿cómo llega el coste de la enfermería por curas, por curas, o carga de curas a la estancia? Porque vosotros también tenéis un sistema más o menos sofisticado que va por ahí, ¿no? ¿O lo transportáis a la analítica de muerto? No, nosotros aquí lo que tenemos es la parte de enfermería por salas, ¿vale? Que la sala general no tiene la misma dotación que las intermedias o las intensivas, y todos estos KPIs nos ayudan a analizar, ¿no? Tenemos por paciente y nos ayudan a analizar, pero no lo tenemos incorporado en un coste unitario, ¿no? Directamente a pacientes, sino que nos da más explicación. No sé vosotros, Frances, si lo tenéis incorporado... Yo antes de responder, quería saber si alguien ha hecho un paso más y las pruebas de enfermería las... Asigna a estancia ponderados por algún criterio de carga de curas. Todavía todavía, ¿verdad? Todavía no. No se incorpora, existe información, nosotros estamos trabajando en ello, de carga de trabajo, de área de hospitalización, de cuidado, y estamos pendientes de incorporar, pero sí hay registros de la comunidad. Yo, como tengo aquí a la directora de enfermería de hospitalización, y ellos tienen registros impresionantes, pero que están ocultos, digamos, porque no hemos sido capaces de incorporarlos. Estamos en ello, estamos en ello. De llevar la ponderación por carga de enfermería, por los superregistros que hay, de trayectoria, etcétera, a no repartir por días distantes, no repartir por carga de enfermería y condenar. Pero, si es que vamos tarde, que tenéis información de hace mucho tiempo, pero ya veis que... Somos más o menos igual de puertos que... Yo no puedo contarlo, por lo menos. Yo personalmente de los que he estado, no conozco a nadie que lo haga. Si llegas a distribuir la enfermería por una aplicación de taller de enfermería donde puedes distribuir realmente cada día donde va el personal en lugar de un pool que lo repartes por estancia, eso es un avance muy grande. Llegar a las cargas, a la base de todas las tareas que hacéis, yo no he visto a nadie, por lo menos. Porque es bueno que sea complejo, es fácil. Lo que pasa es que el momento de información es muy elevado. Hay que agrupar bien las tareas que hacéis, porque lo registro es muy detallado. Una estación, un curso clínico, en el que estéis de todo. Pero, claro, hay que ser muy organizado, agrupar muy bien, y habría que estudiarlo bien. Lo que he visto es distribuir, eso sí, distribuir bien cada día a partir de una aplicación de taller de enfermería que te genera una distribución automática, eso sí. Lo otro ya, yo creo, es un par de los mayores. Pero lo haré. Y eso no hará que sea más comparable o menos. Porque eso lo que te va a hacer es dar más variabilidad al paciente, a la práctica clínica en función de la severidad, en función de las complicaciones, en función de la carga de enfermería. La comparabilidad por GRD, por ejemplo, ahí, bueno, no se va a notar demasiado, pero a nivel interno, sí que para el análisis sí se va a notar, del ajuste de plantillas o todas las cosas. Lo que nosotros llamamos la intensidad, porque entendemos... Ay, perdón. Es que como no es micrófono, en realidad, que uno... Habla cuando quieras. Sí, que claro, para nosotras sí que es una necesidad, porque, claro, cuando, por ejemplo, lo francés nos presenta los números y habla de... Nosotras entendemos la complejidad de diferentes medidas, ya sabemos que detrás están los CRDs, pero, claro, nosotros le sumamos lo que llamamos la intensidad de cuidados. Verdaderamente, a pesar de los registros y en nuestro hospital, nosotras trabajamos en el hospital del mar, tenemos una gran cultura y muchos años de trayectoria de recogida de indicadores, de tenerlo todo informatizado, pero nos hemos dado ese paso al que seamos capaces, y más en una época de escasez de profesionales, al que no seamos capaces de asignar los recursos en función de las necesidades, en función de la intensidad de los cuidados que requieren los pacientes. Por eso, yo creo que es una deuda que tiene la sociedad con nosotras, sobre todo con los pacientes. Hay 40, creo, que nos van a dejar bajar a comer, porque ya habrán terminado de desayunar nosotros. Nosotros vamos a tener un horario más europeo que ellos, y para ellos el desayuno a nosotros es comida. Pero nos quedan 10 minutos o un cuarto de hora. Y es que si tiras 3 para atrás, es que ahora yo me gustaría poner en posición todo... ¿Esta? ¿Esta? No, perdona, la anterior. Lo tenemos todo controlado, ¿vale? Farmacia, unidosis, bueno, ya está tan controlado, ya unidosis ya empieza a hacer agua por todas las partes. Pero bueno, estancia general y UCI. Bueno, y semicríticos, y cada cama tiene una dotación distinta. ¿Por qué hacemos dicotómico UCI y estadias? Cuando hay múltiples niveles de cargas o de criterios o de... ¿Cómo lo llamáis? Pero el número de enfermeras por cama, el ratio, el ratio, hombre, el famoso ratio. El ratio cambia y tienes coro, tienes semicríticos neurológicos, semicríticos, y cada uno tiene sus cargas. Y estamos, de alguna forma, anclados en un pasado de separar solamente convencional de UCI, ¿no? En nuestro caso tenemos diferencial... No, no, pero eso, que una cosa es la etiqueta y otra es la realidad. Y como comentabas, ¿no?, pues si en una sala incluso tenga la etiqueta de intermedia, se ha dotado un recurso adicional, porque la intensidad de cura de ese paciente, ¿no?, es adicional, lo tenemos en esa sala, pero evidentemente luego repartido entre todos los pacientes, ¿no? Pero ahora mismo no estamos tampoco cogiendo esa información, ¿no?, que puede ser específica de cada paciente para imputar un coste diferenciado de estancia dentro de esa sala a los pacientes. Yo creo que ese punto tenemos que intentar ver, ¿no?, cómo de una manera mejor podemos incorporar toda esa información valuosa, ¿no?, que se tiene muchísima y que actualmente no lo estamos integrando. Pero sí, aquí luego tenemos esto, pero realmente en UCI, ¿no?, históricamente hacemos intermedias intensivas, pero el ratio es completamente diferente, bueno, es decir, es el doble. Entonces, realmente aglutinar, ¿no?, en un vector de coste las UCI con las intermedias, en los casos que tengamos a las diferenciadas, pues no es comparable, porque el ratio es el doble. Y siguiendo, área quirúrgica. Sí, área quirúrgica. Ah, no, perdón, no te voy a hablar. Una pregunta. ¿Cómo se puede incorporar la probabilidad del paciente en el cálculo de costes? Buena pregunta. No lo tenemos ahora mismo incorporado, pero evidentemente si tenemos información, al final son ponderaciones que puedes hacer para repartir, ¿no? Yo me estoy imaginando, y esto no está implantado, pero con toda esta información de registros de KPIs, puedes hacer una ponderación por las diferentes pacientes. En el año, ¿no?, has tenido todos esos registros, ponderas las estancias con ese nivel de complejidad o de peso, y entonces calcularías un coste unitario ponderado. Me estoy imaginando que podríamos, de esa manera, ¿no?, pues imputar, en lugar de un coste unitario estándar por sala, un coste unitario ponderado por cada paciente, bueno, no sé si paciente, sí, paciente, yo creo que sí, episodio en el coste final. No sé si me he explicado, ¿eh? Dijéramos, ¿no?, si tú tienes a todos los pacientes estos registros de actividad, ¿no?, de complicaciones, pues en los pacientes complicados, ¿no?, con, bueno, consensuadamente, pues, no sé, con un factor de ponderación, pues si el complicado es 2, pues te voy imaginando un factor de ponderación, y el no complicado es 1, pues al final calculas las estancias ponderadas de esa sala por los pacientes y le aplicarías el doble de coste, por ejemplo, a los pacientes complicados si la intensidad de curas es el doble. Esto es un ejemplo. Pero no está, bueno, lo que hemos comentado, no lo estamos implantando, pero evidentemente es un paso más. Se tiene muchísima, yo creo que actualmente hay más información, incluso de la que tenemos capacidad a veces de procesar, ¿no?, entre todos. Entonces, bueno, hay que ver que, lo que decíamos, coste eficiente, de cara a que no nos muramos todos en el intento de conseguir un resultado lo más bueno posible, pero evidentemente es muy importante y valuoso, porque si no, al final, ahora lo utilizamos para analizar, pero no está ponderado el paciente en concreto con esa complejidad. No sé, esto es un ejemplo, lo he hecho en vivo, no sé si hay... No, 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 pero es que lo que estaba, ella estaba pidiendo, lo que estaba diciendo de vías clínicas, pero de lo que estaba diciendo de vías clínicas y del registro de todas las actividades enfermeras sobre el enfermo, esto ya te da un nivel de carga de curas. Y, por lo tanto, a partir de ahí, ya tienes una parte de la sembridad, una gran parte de la sembridad, incorporada en la atención al paciente. Al fin y al cabo, el médico, ¿qué hará? Ordenará más cosas. Si ordena más cosas, si ordena más pruebas, y eso ya lo tienes. Yo creo que la parte oculta es contar que cualquier paciente que está en una misma unidad, cada día, cuesta lo mismo. Sin verla... No ponderar, ponderar sí, porque lo acabas ponderando, pero por una información lo más real posible. Y estamos a puertas de... Yo creo que el problema que tenemos con la continuidad analítica, como con todo, es que nos aferramos, entre comillas, a retos de hace 20 años, y queremos conseguirlos, ¿no? Y hay otros retos mucho más nuevos que los sistemas de información nos permiten, y los sistemas de información hospitalaria nos permiten llegar, pero que, porque a lo mejor no somos suficientemente multidisciplinares a la hora de plantearnos el tema, no tiramos por ahí. Simplemente, entiendo que esta parte de la información asistencial es más válida, o está para definir lo que tú decías, de cómo ponemos la seguridad o la complejidad en el paciente, y eso le da más coste, va más por ahí que por otra cosa, digamos, el resto de cosas más o menos están, pero hay parte de la información que lo utilizamos todavía, y que debemos utilizar. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no. Vale, y tengo un paso a otra cosa, ¿qué es el área quirúrgica? Hoy en día, los quirófanos son unas cosas, pero tenemos aerodinámica, tenemos teleprofisiología, tenemos radiología intervencionista, seguro que se os ocurren mil cosas más, donde se hacen intervenciones quirúrgicas, pero no hay quirófano. A lo mejor, cuando comparamos el coste quirúrgico, ya no estamos comparando bien. Nos estamos encontrando con los vengas que los proyectos ejecutarios no salen por el vector de pruebas, no salen por el vector quirúrgico, depende de quién, cómo, si lo hace quirófano, saldrá por quirúrgico, si lo hace por hemodinámica, les saldrá en función de cómo lo queramos entender, y por eso Rex sí que hizo una circular, entre comillas, de consejo, de que tanto hemodinámica como electrofisiología, todo lo que tendrían las máquinas hemodinámicas, se considerara quirúrgico, coste quirúrgico, o sea, el vector de salida fuera el quirúrgico, y también la radiología intervencionista. Y frenamos ahí, hay bien más cosas, pero nos quedamos ahí. Pero eso sí que aconsejamos a todos los que han mostrado contabilidad que a la hora de decir qué coste es, sobre todo para la comparación del resto, lo consideren coste quirúrgico. ¿Por qué? Porque es una alternativa directa a el vascular, hoy entra en quirófano, mañana se va a hemodinámica. El cardio ya ni entra en quirófano, se lo hace todo en hemodinámica. No ha dejado de hacer actividad quirúrgica, simplemente lo hace en otra parte. Pero para nuestro sistema de información, cuando se sale del bloque quirúrgico, está en otro ámbito. Y, por lo tanto, eso hace más problemático, además, la valoración del coste. Y por eso hay que tenerlo en cuenta, simplemente hay que tenerlo en cuenta e integrarlo de alguna forma. Entonces, en su momento, nosotros aconsejamos o pedimos, no tanto como lo hagan publicado a uno, sino a la hora de comparar, a la hora de cargar costes de la red, pero de la red no la tarde, se carga directores de costes, el coste del intermedienismo fuera de quirófano, en la medida posible, se considerará como más coste de distribución. Aquí también fue un tema de debate, como lo residente, de debate y de consenso, porque realmente aquí, lo que comentaba Francesc, al final es un tema de comparabilidad, que evidentemente hay que establecer unos criterios, pero que justamente que un centro lo haga en una determinada unidad o en otra, puede justo explicar variabilidades. Entonces, aquí yo creo que es también un reto de futuro, de ver, a lo mejor a nivel de comparabilidad, tienen que estar sumados, pero sin perder la información origen, desde en un centro, se realiza una área quirúrgica o en una unidad de hemodinámica, por el hecho de que los costes unitarios pueden ser diferentes y ayudan a explicar. Yo creo que aquí, al final es lo que comentamos, hay retos que tenemos que ir mejorando y que nos tienen que ayudar a todos a analizar la información y a poder dar respuesta a variabilidades que tengamos en los diferentes centros. ¿Alguien más? ¿Un comentario más? Hemos terminado por esta mañana. ¿Así? Por favor. Solamente recordar que en el Grupo REG lo que intentamos es tener precisamente este foro de discusión, porque como hemos repetido en varias ocasiones durante toda la mañana, la discusión es buena, porque te ayuda a crecer, siempre y cuando no se llegan a las manos, pero te ayuda, te ayuda a crecer. Entonces, el hecho de poder juntarnos en tantos hospitales, discutir en torno a un debate en concreto y conseguir consenso entre estos hospitales tan diferentes entre sí, como son un clínico, un mar, un Vallebrón, un Vila de Canz, un Santa Creu, estamos consiguiendo, yo creo que una cosa muy bonita, muy útil, para todos en general y creo que no deberíamos aprovechar en la medida de lo posible de estos foros, porque hay ganas de hacer analítica, lo vemos hoy en la sala que tenemos precisamente, hay muchas ganas de hacer analítica, hay ganas de hablar analítica, tenemos pocos foros para hablar analítica y bienvenido sea cualquier foro de este tipo que nos permita avanzar en este proceso. Gracias. 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 Gracias.